Buenas, bueno les muestro la modificación que podemos hacer en el piluso. Van a cortar todo lo mismo de los moldes, el ala, la copa, la parte del cuerpo y además van a sumar dos tiritas de 4 centímetros de ancho que van a tener que tener como el cambreado que tiene el cuerpo del sombrero. Bueno, una vez que tenemos avanzado el ala, terminado, yo esto no lo voy a hacer acá, ustedes lo pueden ver en el paso a paso del piluso. La parte de adentro, la parte de afuera. Lo que van a hacer es, a la tira la van a unir de esta manera, con las costuras abiertas y de un lado le van a dejar como una especie de ojal chiquitito. ¿Ven cómo se ve? Así. Entonces ahora vamos a tomar un cordón elástico, yo acá tengo un elástico que no es cordón pero no tengo otro, y una tanquita de estas. Lo que voy a hacer es, la voy a pasar, me voy a ayudar con algo, la voy a pasar por acá. Un poquito menos a unos 6 centímetros del borde, del medio, para cada lado. Un poquito menos, creo que son 5. Y le vamos a hacer un atraque, un buen atraque de cada lado, para sostener nuestro elástico. Bueno, entonces así les tiene que haber quedado. Al final le agregué más elástico, le puse unos 25 centímetros. Después le cortan, si quieren. Porque la idea es que, de última que no sobre. Si no, estaba como muy justa, ¿sí? Entonces, una vez que tengo eso hecho, voy a aplicarlo acá, de esta manera. Voy a ubicar costura con costura. Vamos a coserlo. Trato de que me coincidan bien, costura con costura. Y arriba, pueden hacerlo con planchas si quieren, o alfileres, nomás. Y van a ir doblando, de esta manera. Tenemos que, prolijitos, ¿sí? Y todo parejo. Doblan así. Y alfileran. Todo alrededor del borde. Bueno, una vez que lo tengo así, alfilerado, le voy a pasar un pespunte, todo alrededor del borde. Bien por este lado. Bueno, y así les tiene que haber quedado el bordecito. Ahora sí vamos a unir ya el ala, ¿sí? Al sombrero, con la forrería y el pespunte, igual que hicimos en el piluso. Terminado el piluso, con el ajustable, ahí tengo que cortarle unos hilitos. Ahí está. Ven que queda como si fuese una tira. También pueden jugar con el color. Podrían poner una tira lisa. Queda lindo. Entonces, con la tanquita yo puedo ir ajustando. Por supuesto, no se pueden muchos centímetros. Pero un poco como para, no sé, le pueden comprar al talle más grande y lo van ajustando. Que dura un par de años. Sobre todo para las que tienen niñes. O incluso para las que están haciendo para vender. Es una buena alternativa para no tener que hacer todos los talles. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.